Vamos a cambiar de tema para comentarles que desde el 27 hasta el 29 de mayo de este presente año se viene realizando en la ciudad de Barcelona, en España, la sexta edición de la Feria Internacional del Mercado de Carbono y Carbón Expo 2009 organizado entre otras instituciones por el Banco Mundial. Entre 60 países participantes, el Perú está presente con un stand de 151 proyectos en esta exposición. Para conversar sobre esto, estamos enlazados vía telefónicamente desde Barcelona con el arquitecto Rodolfo Beltrán, director ejecutivo del programa Agro Rural del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo está? Bienvenido, arquitecto. Sí, muy buenas tardes, a sus órdenes. Buenos días por acá, buenas tardes por el viejo mundo. Bueno, cuéntenos un poco sobre la participación del Perú, ¿qué expectativas ha generado? Bueno, fíjense, nosotros estamos participando como Ministerio de Agricultura en la delegación oficial que está liderada por el Ministerio del Ambiente, por el FONAM. Y estamos participando específicamente con cinco proyectos que van a beneficiar a Dan Castiura, Cajamarca y Lambayeque. Eso es un total de 37 millones de dólares, pero el FONAM en sí, a nivel nacional, en este evento ya ha logrado, digamos, concertar inversiones por el orden de los 400 millones. Esto es en lo que respecta a servicios ambientales, inversiones y captura de carbono. Lo más resaltante de la primera jornada es la calificación que se ha hecho al Perú del sexto país, el sexto lugar como países más elegibles en inversiones forestales. Esto es algo que hay que destacar, ya que es un foro que reúne a más de 60 países y 2.000 delegados. Sobre eso quería yo consultarle casualmente. Esta revista especializada destaca al Perú dentro de los seis primeros países más atractivos del mundo para el desarrollo de este sector. Cuéntenos un poco qué características tiene el Perú respecto al respecto y qué posibilidades, qué potenciales se abren frente a un futuro cercano. Bueno, el potencial son en los millones de áreas que están por reforestarse, que solamente se ha tocado una mínima parte, más de 10 millones de hectáreas que están aptos de deforestarse, pero sobre todo también es la gente, todos los proyectos son sustentados por las personas. Síguese usted, recientemente el presidente Alan García inició una campaña de 40 millones de árboles, fue concluida, ahora vamos hacia los 100. Eso no hubiera sido posible sin el apoyo de las municipalidades, las ONGs, las comunidades campesinas que pudieron aportar y en 70 días instalar, en la fase de instalación, los 40 millones. Entonces, todos esos factores, reglas de juego claras, el estado de la economía actual, el hecho de que el Perú tenga ya un ministerio del ambiente, eso es importantísimo. Este ministerio no es únicamente porque cumpliendo una normativa del TLC, es un ministerio indispensable en épocas modernas, en el cual hay que saber tratar con inversionistas que van a invertir en servicios ambientales. En eso el Ministerio de Agricultura juega un rol de ejecución. Nosotros ejecutamos políticas y las políticas, sobre todo, de la agricultura para las regiones, para los gobiernos regionales, que es la política del ministro Carlos Leito. De acuerdo. Ahora, uno de los propósitos por lo que se realiza esta participación de nuestro país es conseguir proyectos exitosos de cooperación para el Perú por servicios ambientales y de reforestación. ¿Cuánto ya venimos consiguiendo? ¿Qué expectativas hay al respecto? Bueno, el Ministerio del Ambiente va a anunciar la cifra oficial, pero oficialmente hasta el momento tenemos 400 millones, ¿no?, que va a permitir una captura de carbono de 20 millones de toneladas por año a nivel nacional. Cabe destacar que no solamente acá se discute la captura del carbono, sino no solamente en forestación, forestación es una de las ramas, ¿no?, pero hay otras en las cuales viene la reconversión industrial, ¿no?, pues industrias, industrias que reconviertan a servicios de gas, y en eso el Perú tiene una gran ventaja comparativa. Tenemos el gas para reconvertir y que se puedan obtener certificados de emisión, que reportan ingresos anuales para las empresas que busquen, digamos, reconversión industrial, tanto en industrias como también en industrias de transporte, que es importantísimo. No puede ser que estemos nomás con 90 mil automóviles con el gas, ¿no? Entonces, todo eso se ha discutido acá cuando uno está en este foro, por ejemplo, Brasil está yendo, ya tiene, pues, el sistema flexible para combustibles y carros, ¿no? Lo tenemos, pero tenemos algo mucho mejor, que es el gas. Entonces, hay que ir hacia la reconversión de gas, hay que ir hacia el transporte marítimo y fluvial. Lo que acaba de decir Brasil, es una forma de enfrentar, es que es mucho más, digamos, mucho más beneficioso para el medio ambiente en transporte de mercancías y personas vía marítima, en el caso de Díaz, es fluvial. En fin, pues, son una serie de elementos que hacen importantísima la presencia de nuestro país en este foro, pero más que la presencia, es la continuidad y el seguimiento, y en eso participan todos, ¿no? El liderado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, pero la empresa privada, los gobiernos regionales, tienen un papel fundamental, y es en base a ellos que estamos acá presentes. Muy bien, le damos muchísima, bueno, agradecemos muchísimo su participación vía telefónica en directo desde Barcelona, España, al arquitecto Rodolfo Beltrán, director ejecutivo del programa Agro Rural del Ministerio de Agricultura. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.